Por una vida para todos igual, por toda la gente sensible que está aquí, quiero que lavarse la mano más Por todos los que deberían estar aquí bailando, no están, están en las cárceles, o en cementerios, o en hospitales mal alimentados ¡Otro ruido más de la digna rabia! Hasta que se acaba, venimos llegando y esto nadie lo para La otra campaña contraataca, pues trae el ritmo que a Babilón desarma Esto no se acaba, hasta que se acaba, venimos llegando y ahora nos aguantan los de arriba Esto no se acaba, hasta que se acaba, irá falta lo que falta, pero con dignidad vamos avanzando, tomamos la palabra Oye, sigues esperando que la cosa cambie, pero no haces nada para que eso pase Sigues esperando a que la cosa cambie, pero si tú no haces nada, ¿cómo va a ser? Es fácil contemplar la destrucción por televisión, en directo y a todo color Control remoto, hermano, cerebro sedado, la degeneración del ser humano en su esclero Por descomerciales, más trivialidades, bombardeo, pero esta vez tenerlos comerciales Cuanto más tienes, cuanto más vales, su karma esto para recalcar jerarquías sociales La realidad está en las calles, yo soy testigo, en los campos, en las ciudades, yo soy testigo No me lo cuenta nadie, pues yo soy testigo, mira no logran engañarme, de su trampa soy testigo Y sigo y sigo y sigo y tomo la palabra aquí en Obendique Y sigo y digo, me comparto con mi carna, mira Esto no se acaba, hasta que se acaba, venimos llegando y esto nadie lo para Sistema de sonido, contraataca y hoy se une a la otra campaña Esto no se acaba, hasta que se acaba, esto apenas va empezando y los de arriba no se aguantan, ¿ok? Si alguien tiene algo que decir, aquí está el microgórum Esto no se acaba, porque a pesar de todo, hasta que la vida vuela La vida vuela, que no consiga, quizás yo sonriso, no te piso Menos malos rollos, disfruta contigo, disfruta conmigo, disfruta con vos Yo estoy de aquí, llego para aprender, compartir y disfrutar aquí contigo Y aquí estamos en Obendique, tic de rabia, ¿cómo es? Suavemente, deslizándote, tensión, o checar estación Agárrese, que usted camiose, ruja arriba, es ruja abajo Baixo camiñón, aquí en galego, o en castellano, aquí desde Galiza ¿Cómo es? ¿Cómo es? Caminando por las ruas ¡Con ruida de la gente!